La canción se llama Canción del Jangadero. Es del estilo de la música litraleña de Argentina, del noreste. Río abajo, río abajo, la jangada. Río abajo, por el alto Paraná. Es el peso de la sombra derrumbada. Que buscando el horizonte bajará. Río abajo, río abajo, río abajo. Río abajo, río abajo, río abajo. A flor de agua va sangrando mi canción. En el sueño de la vida y el trabajo. Se me vuelve cabalote el corazón. Angadero, angadero, mi destino por el río es el mar. Desde el fondo de los barrajes madereros. Con el anhelo del agua que se va. Banda, banda, sol y luna, cielo y agua. Especismo que no acaba de pasar. Y el de barro fabuloso, lámpara agua. Que devora la pasión de navegar. Padre río, tus escamas de oro vivo. Son la fiebre que me lleva más allá. Voy detrás del horizonte fugitivo. Y la sangre con el agua se me va. Angadero, angadero. Mi destino por el río estrella. Desde el fondo de los barrajes madereros. Con el anhelo del agua que se va. Con el anhelo del agua que se va.